Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día. Hoy es martes de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Martes de la vigésima primera semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista, también conocida como la pasión de San Juan Bautista. Aunque es una memoria en el orden jerárquico de las fiestas dentro de la iglesia, solemnidades, fiestas, memorias, esta memoria por ser de Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, pues tiene sus propias lecturas. No todas las celebraciones memoriales tienen sus propias lecturas. Esta de San Juan Bautista sí las tiene. Y el Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 6, versículos 17 al 29. Así que hemos interrumpido la lectura del Evangelio de Mateos para introducir esta sobre la pasión de San Juan el Bautista del Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodes sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, La cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero, debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a este evangelio de hoy, que lo hemos tomado de Marcos, porque así ha sido asignado en este memorial del martirio de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Bueno, según los evangelios, es hijo de Zacarías e Isabel. Son sus padres que en el evangelio de Lucas se nos narra cómo viene su nacimiento. Y en los evangelios, diferente de evangelista, nos da una versión un poco diferente acerca de Juan el Bautista, pero en lo que sí se acuerdan todos es de que es el precursor de Jesús. ¿Qué es lo que se entiende por precursor? Es aquel que viene a preparar el camino para Jesús. Y en esto, pues, Juan el Bautista tiene un papel muy interesante. Viene siendo el último de los profetas al estilo del Antiguo Testamento, que tiene un pie, en cierta manera, en el Antiguo Testamento, y tiene otro pie en el nuevo reino, en la era del nuevo reino, del reino que Dios en Jesucristo está inaugurando. Entonces, sí que Juan el Bautista es un tipo de puente, de lo antiguo a lo nuevo. Y por antiguo nos referimos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Jesús tiene una impresión muy positiva de Juan el Bautista, particularmente del evangelio de Mateos. Es ahí donde el evangelista Mateo prácticamente identifica a Juan con Elías. Recordamos que Elías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, Elías no muere y es subido al cielo en una carreta en fuego. Y se decía que antes de que llegara o viniera el Mesías, Elías regresaría para preparar esa venida del Mesías. Y para el Jesús de Mateos, Juan el Bautista es Elías. Es la manifestación de Elías que ha venido para anunciar el perdón de los pecados como preparación para el reino que Dios en él está inaugurando. Así que el bautizo que Juan el Bautista ofrece es el bautizo de arrepentimiento para así después retomar las exigencias de lo que significa ser un ciudadano del reino que Jesús ahora está anunciando. Así que Juan es el precursor, es el que anuncia. En el evangelio de Juan, también el evangelista Juan nos da una imagen de Juan el Bautista tan poco diferente a los otros tres evangelios. Y nos dice el evangelista Juan de que claramente Juan el Bautista sabe cuál es su misión y que por tanto, aun cuando la gente quiere imponerle esta noción de que quizás él sea el Mesías, se dice, no, yo no soy el Mesías, yo simplemente vengo a preparar el camino. Detrás de mí viene otro mucho más grande de quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Y también Juan dice de que él tiene que disminuir para que Jesús, el que viene detrás de él, crezca. Así que ahí vemos el Juan Bautista del evangelio de Juan, es un personaje que conoce claramente cuál es su identidad y cuál es su misión. Y no tiene ningún problema en decirse, en decir de que él tiene que disminuir para que Jesús crezca. O sea, él tiene que hacer eso a un lado para no ser piedra de tropiezo para Jesús mismo. Aquí, en el evangelio de Juan, tenemos no solamente una humildad bien representada, sino también de que Juan no quiere ser una confusión aún para sus propios discípulos. Porque cuando Juan Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, algunos de sus discípulos pasaron de ser discípulos de él a ser discípulos de Jesús. Entre ellos está Andrés, que es el hermano de Pedro, y también quizás Felipe, que fue amigo de Andrés. Así que Juan el Bautista es un personaje muy interesante. Y en cierta manera, quizás nosotros como discípulos de Jesús somos llamados a ser también un tipo de Juan. O sea, que preparamos el camino para que otros también puedan llegar a Jesús. Y de nunca convertirnos nosotros mismos en piedra de tropiezos. O sea, aquí entra la pregunta, ¿no? Como discípulos de Jesús, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Somos puentes para que otros puedan llegar a Jesús? ¿O somos piedra de tropiezo que impedimos de que otros puedan acercarse a Jesús? Y como cristianos, como discípulos de Jesús, lo que manifestamos nosotros, no solamente como creyentes, sino también a veces como líderes dentro de la iglesia, quizás podamos ser este tipo de puente como lo es Juan, o quizás en la forma que vivimos, en lo que enseñamos, en lo que manifestamos, quizás nos podemos convertir en una piedra de tropiezo. Juan tenía bien claro que no quería ser tal piedra de tropiezo. Por eso dice, ya después de que lo ha identificado, ¿quién es el Mesías? Él se hace a un lado para que Jesús pase al frente. Muy bien, pasamos ahora al evangelio de hoy. Dice, en aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Esta prisión que se menciona aquí, nos dicen que fue la prisión de Macarus, una prisión que Herodes tenía en la parte este del mar muerto. Y esto también lo atestifica Josefus, el historiador judío, que escribió 20 volúmenes de la historia de aquellos tiempos, en los cuales menciona a Juan el Bautista, también como a Jesús el Nazareno. Y nos dice que en estos libros, libros de historia de Josefus, el historiador judío, que Herodes encerró en esta cárcel de Macarus a Juan el Bautista. Lo que Josefus no nos dice es cómo es que Juan muere. Y esto es lo que el Evangelio de Marcos que hemos leído hoy nos narra, cómo es que se lleva a cabo la muerte de Juan el Bautista. Dice, Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Josefus, el historiador judío, también nos dice que Herodes lo mandó encarcelar porque también temía este tipo de movimiento que Juan el Bautista estaba manifestando, o sea, en aquellos que lo venían siguiendo. Y todo líder siempre teme cualquier tipo de movimiento popular. Así que Josefus, el historiador, nos dice que Herodes lo arrestó y lo encarceló por miedo a este movimiento religioso que podía tener consecuencias políticas. Ahora los evangelios, el Evangelio de Marcos nos dice de que Herodes lo arrestó y lo encarceló, pero que también tenía cierta atracción a Juan porque lo juzgaba ser hombre justo, un tipo de profeta. Pero a la misma vez, quizás por el peligro de un posible movimiento religioso político, pues lo había encarcelado. Pero lo que sí queda en claro en lo que nos narra el evangelista Marcos es de que sentía esta atracción a sus palabras, a su predicación, aunque fueran críticas dirigidas a él. Y esto es muy interesante porque aún en su poderío, aún, digamos, en su capacidad de decidir la muerte y la vida de personas, Herodes reconoce de que hay algo digno en Juan. Y la gran tristeza es de que, por las apariencias públicas, Herodes decide callar esa voz de su conciencia que lo lleva a matar a Juan el Bautista. Y esta experiencia, yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos. Cuando nuestra conciencia nos dice y a veces nos grita, ¿no? Y por X motivos, ya sea por las apariencias, por el que dirán, por el cómo me juzgarán, preferimos callar la conciencia, preferimos no responder a esos gritos de nuestra conciencia y hacemos todo lo contrario. Y es lo que aquí tenemos manifestado en Herodes. Herodías, por ello, sentía gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía. Herodías es la esposa de Herodes porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Después sale la ocasión cuando Herodías, la esposa de Herodes, hace de las suyas y utilizando a su hija, pues consigue deshacerse de Juan el Bautista. En esta ocasión, cuando Herodes lleva a cabo una fiesta en honor a su cumpleaños y la hija de Herodías baila y le gusta tanto a Herodes que le hace una promesa. Y la hija va y le pregunta a la madre ¿qué le pido? La madre le dice a la hija, aquí están las intrigas y el odio, el resentimiento de Herodías, la esposa, utilizando a la hija para conseguir lo suyo. Le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y después la hija va con Herodes y le dice, quiero que me des una bandeja a la cabeza de Juan el Bautista. Y aquí es donde Herodes se tiene que tragar su propio orgullo y en vez de responder a lo que su conciencia le dice, prefiere callarse. El que calla a veces accede. El que calla a veces contribuye a las atrocidades que en la historia el ser humano venimos cometiendo. Cuando callamos nuestra conciencia, cuando decidimos no responder a lo que la conciencia nos dicta, nos reclama y a veces nos grita. Y es aquí lo que tenemos en el caso de Herodes. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti La Palabra Fuente de Vida Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica arroba gmail punto com Un saludo. La Palabra